T-Match Yeresco pase con Gaby Muy fácil Y Gaby Velardo No papá tienes que pedir permiso Le dijo Fedres a Gaby Y ahí está el ganchito de Jonas Yeresco Gaby Velardo Gaby va a atacar Se detiene la finta Yeresco A media distancia Muy fácil Poniendo mucha presión defensiva a la bola Yeresco Se complica Juega con Gandía Pase con Yeresco Ataca muy fácil Y si el canasto de Jonas Yeresco El ataque de Yeresco Nuevamente el minichow De Jonas Yeresco Si Gabriel Quiere ponerla a bailar a Rolón Yeresco desde la pirámide de Aguada A punta a fuego Gol triple Te llora Yeresco a Aguada Te pega Y va en el día Le dice a Yeresco que se mueva Tiene el mismatch Ante el macho Lo va llevando Yeresco ataca Es Yona Yeresco y recibe Y se mueve bien Yeresco Onuaku abajo Muy fácil Y si 58 por 33 al frente Aguada Alex Abreu Encuentra a Onuaku Y los dos hombres grandes del equipo De Aguada Los dos refuerzos Con un IQ Asquetero de primera Ahí está en el suelo Yeresco Está quejando me parece Del tobillo izquierdo Y esta No son buenas noticias para Aguada No son Vamos a ver si es un calambre Parece ser un calambre Cuando viene el calambre El calor está bien fuerte aquí Gonzalo En el coliseo Y por lo que está haciendo Mi querido amigo Luis Colón Trainer de trainers Creo Que es calambre Sigue en el suelo Yeresco Vamos a ver Vamos a verlo Con la bola Y cuando él ataca Él mismo se cayó Vamos a ver Se tocó la parte de abajo del muro Y empezó a mover el pie Esperamos que sea un calambre Y que no sea una torcedura Vamos a ver si Puede ponerle peso Sigue está saliendo Jonas Yeresco Se necesitan como cuatro Para poder cargarlo ¿Sabes? Está largo Y fue